Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente épico porque tenemos spoiler oficial de Skibidi Toilet, además del nuevo Skibidi Awards con todos los titanes Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo acoger el móvil y el celular, ya dejad un like, suscribirse al canal y activad la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la lengua, así que con la lengua de la joquita con la campanita activada ¡Pah, qué asco! Así que todos suscritos con la campanita activada y todas esas cosas Podéis ponerle en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, viendo, analizando, reaccionando, spoilers, capítulos Y qué otras cosas os gustaría que viéramos aquí, en el fantástico, maravilloso e increíble canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir ¡Activo! Bueno, ya es de los últimos vídeos aquí, no tengo carta Así que lo que activo es el hi por ver la nueva casa y lo increíble que van a ser todos los vídeos ahí Así que ahora sí que sí, ¿qué os parece si vamos directamente a ver el spoiler que ha salido en la tienda? Porque tiene mucha chicha Y efectivamente, amigos, os he mentido porque, a ver, yo no sé si tiene mucha chicha una puerta de garaje Literalmente si está el spoiler que ha salido, imagino que va a ser un spoiler más enfocado a lo que pueda haber detrás de la puerta ¿No? Detrás de esta puerta... ¡Uy, qué he hecho! Detrás de esta puerta tiene que haber algo, algo bastante peligroso Y eso es lo que hace el spoiler, supongo Porque realmente no hay muchos más detalles, simplemente pues que aquí vemos que está muy oxidada Y que aquí vemos el pequeño coso que usaría el cameraman hacker para abrirla Aunque no veo mucho más detalle, vamos a probar el filtro a ver si encontramos algún mensaje oculto o encriptado Que ya sabéis que a Dafuq le gusta hacer esas cositas Vale, ya lo tenemos aquí, vamos a ver si con exposición creo que no cambia nada Con contraste, a lo mejor un contraste bajo nos ayuda a diferenciar más los secretos que pueda haber Una iluminación baja también acompañaría bastante Unas sombras yo creo que más o menos por el medio Tonos blancos bajos, tonos negros altos Y como no, si texturizamos bien podemos llegar a averiguar muchas cosas Aceptamos y ahí lo tenemos Y haciendo un breve análisis no se puede ver nada Aquí hay como una especie de agujeros, tal vez sean respiraderos Porque aquí se esconde una bestia gigante, no lo sé la verdad Aquí podemos observar también un patrón de líneas en el que la del medio parece como dorada, ¿no? Como de un color más especial Aunque realmente lo que os digo es un spoiler bastante, bastante normalito Y que no revela prácticamente nada Analizando bien la imagen creo que no hay prácticamente nada que sacar Ningún dato, metemos zoom aquí y tampoco se ve nada O sea, aquí donde el cameraman hacker tendría que actuar y que funcionar No se puede ver nada, ni un código, ni absolutamente nada Así que creo yo que la gracia de este spoiler va a ser ver qué hay tras la puerta Es un spoiler como que genera mucho hype, no da muchas pistas Pero genera mucho hype de saber qué carajos se esconde tras la puerta Así que mis aplausos, Dafuk, lo has hecho bastante bien Y ahora, como no, no os preocupéis Porque vamos con Skibity Wars capítulo 97 parte 1 En el cual los tres titanes vuelven Ya sabéis que aquí hay un lío bestial con los monstruos demoníacos y celestiales Llego a no entender nada, pero aquí estamos de vuelta Fijaos como llega Speaker Woman, Dark Speaker Man Están los TV Man, los Cameraman y los Speaker Man reunidos Todos Y ahí al fondo bailando Esta nueva vertiente de TV Man Y llega una nave ¿Y quién baja de la nave? Uh, bajan unos Computer Man Bueno, estos en concreto son Laptop Man, ¿no? Hombres portátil Sí que es cierto que unos Les dice que es muy bueno encontraros de vuelta Sí que es cierto que unos PC Man revolucionarían totalmente Skibity Toilet Estarían muy rotos Y ojo Que ahí aparece nuestro pana, el titán Cameraman Después de muchos capítulos Junto al titán Speaker Man Bien, después de muchos capítulos Se dan un like Están listos para lo que se viene ¡Baila Titán Speaker Man! Ojo, esto es un hito histórico, ¿eh? Junto a sus Speaker Man Nunca se había visto bailar a Titán Speaker Man Que joder, es que es el jefe El jefe de los tíos que bailan Tiene que bailar Y... Hay una tormenta Y el titán que faltaba En la brisa negra ¡Dios! ¡Qué guapo, amigos! Titán Tibiman mejorado Con cara un poco enojada En plan, como... ¿Qué está sucediendo aquí? No entiendo por qué esa cara Pero... ¡Guau! Y hombre, Tibi y Woman Ya están todos al completo, amigos Ya está Con Speaker Woman Definitivamente esto nos va a ayudar mucho En nuestra situación Vale, nuestro plan es Recuperar al Tri-Titán Entre los Tibiman y los Computer Man Y exterminar a los Triadians Que se llaman esos monstruos raros Entre los Cameraman y los Speaker Man Y luego hay... ¿Qué pasa? Hay unos Micrófonoman Que tienen que proteger la alianza Vale, curioso plan Me gusta Vamos a ver cómo sale Ojo detrás ¡Hola! Es como una Tibi Woman De élite Es como si fuera el héroe De los Tibiman ¡Qué guapo! Bueno, se viene, amigos Uy, esto va a ser un capitulazo, eh Esto va a ser un capitulazo Esto promete, amigos Todos montando en las naves Los tres Titanes juntos Por fin Y vamos a ver Titan Speaker Man Titan Cameraman Listos Emprenden su vuelo Y Titan Tibiman Que bueno Titan Tibiman se transporta Sabe volar Pero se puede transportar Así que Ah, se va volando Ni que te pudieras teletransportar, bro Y ahí lo dice Ese es vuestro maestro Hay que encontrar al Tri-Titán Uy, se viene, amigos Vamos a buscar al Tri-Titán Nave de los Cameraman Que tienen como misión Acabar con los Triadians Estos raros Y aquí va a estar el naranja Por lo que veo en la iluminación De la ciudad y la lava Aquí estará el Triadian de fuego Que va a ser muy complicado, eh Veamos Ahí está, ¿no? Es ese bicho de ahí O ese bicho de ahí ¿Qué es? Ojo, llega Titan Spigerman Cuya misión es acabar Con el Triadian Junto a Titan Cameraman Aquí no está Y Cameraman Que tampoco lo ve Ojo, detrás 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 Tómalo Ala, ya ha perdido un arma Ahí está el Triadian de fuego Madre mía No, chicos No pueden con él, eh No podéis con él Ojo, Titan Spigerman Saca sus cañones, eh O sea, su frecuencia de altavoz Y va a tope Vamos, Spigerman Yo, chicos Siento cortaros la pelea Pero confío en ellos Sé que es imposible Porque los Triadians estos Están muy rotos Pero quiero confiar en la alianza ¿Vale? Dejadme soñar ¡Tómalo! Vamos, Cameraman Sigue, ese es el camino Ojo Que ha sacado una roca magmática ¿Qué? No Definitivamente es imposible Ganar esta batalla, eh Usa el escudo Que no, que no Que no pueden ganar esto Vamos, Spigerman Por el otro lado ¡Uh! Buen vergaso en la tripa, eh Me le de la tipita, eh Ojo Saca las oces del comorín Y se lanza con todo ¡Qué grande! Estoy empezando a creer Que pueden hacerlo Titán Cameraman Prepara su rayo Su fuego azul, eh ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Dale toda la cara! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? No habrá sido el Tricitán Celestial, ¿no? ¿Es? ¿Qué? Pero ese es un Skibidi Exterminaré todas tus especies, animal Esto era un Skibidi Este es en Giman ultra mejorado, ¿no? La Tierra es mía ¿Qué dices? Esto ha evolucionado a un punto que no me lo creo En fin, amigos Hasta aquí ha llegado el vídeo Bueno, entre el spoiler de la puerta Que es lo más rando que podía haber visto Y esta batalla histórica de multiversos De monstruos raros Que ya no sé ni por dónde tiran Me estoy confundiendo Pero a la vez me estoy divirtiendo mucho Por lo que ya sabéis, amigos Os invito a todos a que, bueno Pongáis en los comentarios Lo que creéis que puede significar la puerta Lo que puede haber tras de ella Lo que pensáis también de Skibidi Wars Que creo que es una serie bastante interesante Y que mola bastante de ver Y por supuestísimo Quiero que todo el mundo ahora Deje un like, se suscriba al canal Y active la campanita Si habéis llegado hasta el final del vídeo Creo que es mínimamente lo que me merezco Por entreteneros hasta el final, ¿no? Así que ya sabéis Porque este, si no es el último Ya es de los últimos vídeos de esta casa Así que muchas gracias a todos de corazón Por acompañarme hasta el final Ya no solo en este vídeo Ya no solo en la serie Sino en todo el tiempo que hemos estado aquí Ahora viene una nueva etapa Mucho mejor y mucho más increíble Y juntos la disfrutaremos a muerte Por lo que ahora el Tito León se despide Mil gracias de corazón a todos Por llegar hasta el final Y nos veremos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!